Muchas veces las personas no van a terapia porque tienen sentimientos o pensamientos arraigados de los profesionales de la salud mental o a veces tienen expectativas poco reales de lo que van a recibir en la consulta. Hay muchísimos mitos alrededor de la psicoterapia y de eso vamos a hablar hoy con el psiquiatra y terapeuta Rogelio Moreno. Doctor Moreno, ¿cuáles son los mitos más importantes de la psicoterapia? En cuanto a la expectativa del paciente, sobre qué podemos hacer los terapeutas, a veces tienen la expectativa de que con algunas palabras o alguna guía, tips generales, podemos ayudarlos a todos y no es cierto. Lo más importante es que la psicoterapia es un proceso altamente individual entre el paciente y el terapeuta, juntos conversando para entender la problemática del paciente y resolverla. Mi mejor recomendación sería que a todos los pacientes que tienen dudas respecto a qué es terapia, respecto a si tienen un problema mental o no lo tienen, y respecto a sus expectativas del terapeuta, vayan y conversenlo directamente con el profesional. Solamente en esa conversación personal y particular pueden despejar todas sus dudas que puede ser de cualquier índole. Muchas personas piensan que a terapia solo van los enfermos. ¿Qué tan cierto es eso? El tema es que es una enfermedad mental. Es evidente que muchas personas no funcionan bien en sociedad por diferentes razones. Es el que llamamos enfermo. Pero otros tienen agobios mentales aunque funcionen bien del día a día. Nosotros vemos a todas las personas en este espectro. Basta con que tengas algún agobio de cualquier tipo. Para que eso ya merite que vayas a conversar con un profesional certificado, quien te va a ayudar a descifrar tu problema. Y una vez descifrado el problema, se puede establecer entonces un camino de solución muy particular para cada persona. Hay quienes piensan que la terapia te va a curar. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. La terapia ciertamente en muchos casos puede curar. En algunos no. Y serviría entonces como un sostén por muchísimo tiempo, una compañía eventual, pero muchos problemas ciertamente los podemos curar. Otras personas piensan que, ¿para qué voy a ir al terapeuta si un amigo me puede escuchar? ¿Por qué ese pensamiento no es correcto? De hecho, ese pensamiento parcialmente sí es correcto. En el día a día, muchísimas personas con agobios mentales, todos los tenemos, resonamos con alguien. Padres, hermanos, familiares, amigos. Basta una persona con quien puedas resonar y analizar el problema y resolverlo, es suficiente. Pero si este tipo ayuda, las personas usualmente con agobios mentales no las saben solicitar muy bien. Les es difícil interactuar para lograr un entendimiento mejor entonces de a un profesional. Pero si en el día a día la persona puede realmente resolver sus problemas, eso sería suficiente. Lo otro es pensar que los libros de autoayuda pueden reemplazar a terapia. Los libros de autoayuda mayormente confunden. Finalmente he visto que salen artículos hablando sobre estos libros de autoayuda en donde explican detalladamente por qué no son tan útiles. Cuando son tips de aplicación general, la persona no tiene la oportunidad de entender en qué consiste sus problemas particulares, solamente entendiendo sus problemas particulares que realmente puede resolverlo. Además que también muchos de estos libros de autoayuda tienen planteamientos que no son científicos y mayormente causan muchísima confusión. La autoayuda no existe. Nos ayudamos entre nosotros, resonando el problema entre nosotros. Es una conversación de ida y vuelta, donde podemos probar una hipótesis y luego recalibrarla nuevamente hasta que encontremos una solución. Pero es un trabajo conjunto de dos personas interactuando, de dos o más interactuando. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy y explicarnos los mitos de la psicoterapia. Bueno, gracias, Flor. Así es. Recuerde las líneas de autoayuda en los casos en donde usted necesite y necesite comunicación. Están en pantalla en este momento las del MEDUCA, la línea de asistencia psicológica en pantalla, las líneas de salud mental de Escucho Panamá, Inamu, CENIAF, Mides, 147, el teléfono de Mides, de la Cruz Blanca y de INSAM por cualquier información en casos de asistencia psicológica que usted necesite.